Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron que la han visto llorando cuando ya hablan de mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir También me dijeron que la han visto llorando cuando ya hablan de mi Me dijeron que la han visto llorando cuando ya hablan de mi Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque tenías tanto, tanto, tanto amor, y solo te queda volver a dormir Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Deja de que tanto, tanto, tanto amor, y solo te queda el hablar de mi Se recumbia Se recumbia ¡Gracias!